¿Qué está pasando? Torcuato no para de gritar. La casa es un chiquero, los policías están totalmente desconcertados. Y que si no lo encuentran sus cabales, no lo detienen. Vamos a morir cada una de nosotras. Tenemos que calmarnos, si no lo podemos provocar a Trauman. Lucía. Hola. Hola. ¿Te enteraste? Vinieron a detenerlo a Torcuato. Pero no sé bien qué pasa, están todos ahí. Raquel le preguntó algo. Mimi no está mal. Argentina. Tierra de amor. Alicia. Y venganza. No, no, no. Escuché. ¿Se terminó? No. Tu hermano va preso. ¡Váñame! ¡Salí! ¡Váñame! ¡Que la mato! ¡La mato! ¡Te juro que la mato! ¡Bájenlo! Juegos 21 a 30 por el 13.